y me van a acabar la casa pero por qué no tienes que venir a apoyar a ver y canté pues canté olvidarme siempre volverás una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Cuánto te extraño Huevo de vida Es más fuerte que el huevo de vida Es más fuerte que el amor ¡Está bueno! ¡De sus peces! ¡Mentira, todo era mentira! ¡Palabras al viento! ¡Suele una chica! ¡Canta mentira, Dios! ¡Querida! ¡El me dijo que me amaba y no era verdad! ¡El me mintió! ¡No me amaba y nunca me amó! ¡El me mintió! Y la pierna, y la pierna El remitió La pierna, Martín Como el que juraba Jamás supo nada Vente una más Que lo amaba No se la sabe Que horrible No se la sabe No te vas a peinar así más Y esa huella no te la pone más No, 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 no Yo no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Uno Abrázame que no le importa Saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa Y nunca perdona A ese tramo De mi gente Como es mi persona Sobre todo De tu persona Con esa cara Abrázame que soy tu padre Y muestro el amigo Amigo Sobre todo Estoy tan su amor No se la sabe De mi vida 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 Pero que no me dejes Nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca Matito dinero Jamás me dejes En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Ok Querida Que no me sienta nada bien Ok, ok Mucha señora Que querida Querida Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Hasta volver Necesito de ir ¿Por qué? Tú Subes a la tranquilidad Te lo ves De tu paz De tu paz De tu paz De tu paz Todo lo haces muy bien tú Sé muy buena es tu virtud ¿Cómo no me puedo apoyar? Todo lo que haces por ti 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 ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? No me deslumbra Nunca, nunca Te lo pido Te lo pido por favor No me deslumbra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!